Tanto el violín como la viola tienen cuatro cuerdas. Así sonan las de la viola. La viola también se toca con el arco como el violín. Y os voy a tocar la cuerda La. Con la viola también podemos hacer pichicatos, por ejemplo. La viola, a diferencia del violín, tiene un sonido más grave. La viola, a diferencia del violín. La viola, a diferencia del violín. El violín. El violín. Porque me gusta mucho la familia de la cuerda Porque es muy bonita Porque me gusta la música